Estoy convencido que al final la principal palanca para el desarrollo, para la prosperidad, para el crecimiento de los países, para el crecimiento personal y para el crecimiento país está en la educación y la capacitación de calidad. Al final el tejido empresarial español y dominicano es muy similar y el porcentaje de PyME de cada uno de los países es muy elevado y yo creo que hay que ayudar a que las PyMEs se fortalezcan y crezcan y de esta manera contribuir al crecimiento del país. Necesitamos del mejor capital humano posible, disponible y especializado, de manera que cuando lleguen las empresas al territorio nacional no solo existe un clima de inversión óptimo, también que la empleomanía responda a las exigencias, necesidades y rinda resultados satisfactorios para todas las partes. Gracias.